La comunidad chihuacocha de la parroquia Curaray, Cantón Arajuno, posee déficit del 100% de agua potable. La provisión de agua la realizan a través del acarreo desde el río Curaray y en recipientes no adecuados, lo que genera enfermedades de origen hidrosanitario. El Gobierno Nacional con la finalidad de saldar la deuda histórica con los territorios de frontera, dotándoles de los servicios básicos, fijó su compromiso a través de Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú para la construcción del sistema de agua potable por bombeo solar para la comunidad de chihuacocha. Dicho proyecto, que es amigable con la naturaleza y que respeta la cosmovisión de los beneficiarios, demanda una inversión de $263,109, de los cuales Plan Binacional aporta con el 80% de recursos no reembolsables, beneficiando a 135 personas de nacionalidad chual.